Nosotros le pedimos a la Presidenta de la República por su intermedio, a los ministros, de que ya se apruebe la distritalización de Santa Rosa para que maneje sus propios recursos como un distrito fronterizo. Como gobernador de esta región, que es la región más grande del país, nosotros hemos visitado Santa Rosa en diferentes oportunidades. Tenemos mesas bilaterales con Colombia y Perú, pero al escuchar a este representante de la Cancillería y dejarle al alcalde, prácticamente sacarle y no dejar pronunciar como alcalde del centro poblado, eso nos ha indignado y el alcalde valientemente se ha pronunciado y nosotros hemos respaldado al alcalde porque Santa Rosa ha sido, es y va a seguir siendo de Loreto y del Perú. Entonces nosotros hemos lanzado un comunicado juntamente con el alcalde de Mainas porque ingresaba a nosotros esta semana a la Mesa Bilateral Perú-Colombia y a la Confraternidad que se celebra cada año. Entonces hemos suspendido el ingreso porque no podemos ir en estas condiciones mientras la Cancillería de Colombia no responda a la protesta o a este pronunciamiento que ha hecho la Cancillería peruana. El alcalde también se ha pronunciado, el equipo de la República se ha comunicado con él y ha hecho mención de las carencias que pasa el centro poblado. Exactamente. Nosotros el año pasado cuando empezamos a armar el plan, tomamos el gobierno, nosotros hemos sido el primer gobierno regional a nivel país de los gobiernos regionales fronterizos que ha sido aprobado su plan de fronteras. En marco al plan de fronteras, nosotros hemos venido redistribuyendo el presupuesto para poder cerrar brechas en las fronteras. Hoy tenemos un hospital en construcción en la capital, que es la provincia de Ramón Castilla. Tenemos obras en ejecución y algunas inauguradas en el distrito de Iabarí, que es frontera con Brasil. Tenemos en San Pablo y en Santa Rosa, tenemos ya casi a punto de terminar los expedientes para construir un embarcadero, construir agua y desagüe, pistas y veredas y modernizar el centro de salud y algunos colegios. Entonces, fin de año vamos a iniciar un shock de inversiones en el distrito. Bueno, y la propuesta de que sea un distrito, ha sido trabajado, ya lo hemos entregado al MEF, está en el MEF, más bien nosotros le pedimos a la Presidenta de la República por su intermedio, a los ministros, de que ya se apruebe la distritalización de Santa Rosa para que maneje sus propios recursos como un distrito fronterizo. Y otra cosa, hemos pedido al Premier Adrián Sen de que se abra un MAC ahí, que es un módulo de atención a la comunidad. Entonces, con este MAC estaríamos trayendo el Estado prácticamente ahí en la frontera, en la triple frontera y esto nos va a ayudar a tener presencia como gobierno regional y como gobierno nacional.